Bueno, nos alegramos también mucho de saludar, como todo el mundo lo conoce, el nene, que es como todo el mundo lo conoce y que, bueno, que es polifacético, es polifacético totalmente, pero bueno, yo lo conozco desde hace muchos años en el mercado central, en el mercado Abasto de Marbella, con sus productos frescos, el pescado, mariquito, todo, ¿no?, que ha llevado a los mejores restaurantes y si conoce el sector de la restauración, pues no hay nadie mejor que él que lo conozca, ¿no? ¿Qué tal? Asombrado, asombrado de ver cómo en una sola foto podían caber tantos años, cuando he visto tantos jefes de cocina, tan veteranos todos y los que nos faltan, por desgracia, me ha dado mucha alegría, esto se lo merecía Marbella y he estado hablando con María Ángeles que dice que no está, ha retomado el caso y que lo va a llevar para adelante, lo de la escuela que teníamos, de hostelería, del hotel, coña, que eso se debería de abrir, que los chiquillos tengan la oportunidad de estudiar de una forma un poquito menos cara que como actualmente le cuesta a cualquier cocinero ponerse en primera línea de batalla. Aquí tienen oportunidad porque aquí los cocineros que hay pueden enseñar lo habido y por haber, ¿no? Y yo, pues como siempre, tú sabes, he traído mis pescaditos, aunque esta vez estaban tallados. Cuéntanos tu colaboración aquí con la Sino. Esta vez que he venido de parte de mi maestro Paco Naranjo, que es el que me enseña a tallar, yo soy un aficionado, como tú bien has dicho, soy muy altruista, el bonsai, las plantas de interior, o la jardinería, el paisaje zen, y a mí me ha gustado la decoración y las bellas artes, y Paco, que es un maestro de Néstor, que por desgracia está ahora mismo trabajando, por desgracia no, por suerte, trabaja hoy en día, es suerte, es suerte, está trabajando en Huelva y no ha podido venir porque está allí dando, impartiendo clases. Y él me llamó y me dijo, nene, ¿por qué no le hace algo aquí a mis compañeros que inauguran mañana, que tengan un detalle? Y les he tallado ahí un centro de pescaíto, que lo habréis visto, ¿no? De pescaíto de calabaza, y un par de, una escultura de un cristo que hizo él, y una calabaza en plan de flores, por poner algo, tú sabes, por colaborar, esto es bueno para el pueblo. No se pueden tener los locales cerrados, los locales hay que abrirlo como sea. Si en mi mano estuviera, daría locales gratis por tal de que estuvieran abiertos, ¿no? Paga los gastos, pero ábremelo, porque un local cerrado lo que trae es detrimento de la ciudad y desidia de los mismos que van andando por la acera, que se dejan de caer los brazos y ya les quita las ganas de todos. Los locales tienen que estar abiertos y la ciudad esta tiene que tener vida, porque es nuestra industria, el sol, el turismo, los productos culinarios, la hostelería, esa es la industria que tenemos, nosotros no fabricamos tornillos como los vascos. Qué ganas de saludarte y entrevistarte, espero tener ocasión, de que me hables largo y tendido, que yo además de ser muy artista, sé que eres muy reivindicativo, así que nos hace falta también que hablemos de todo un poco, ¿no? Hombre, yo reivindico nada más que eso, que el pueblo surja como tiene que ser. En Marbella lo que necesita es diversión, gastronomía, buen servicio, y que los locales estén abiertos para que le den alegría al pueblo. O sea que ya verán las administraciones cómo agilizar los pasos, porque va a abrir unos locales y todos son pegas. Señores, vamos a abrirlo y lo abrimos, y las pegas me las ponéis luego, cuando estemos abiertos. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, y hablaremos un día en un programito de todo esto, ¿te parece? Cuando queráis. Yo creo que es interesante todo este tema. Cuando vosotros queráis, me invitáis, yo voy a hablar, a debatir, a discutir, y si hay que entrar en discordia, entrar en discordia, hasta que entremos y lleguemos a una razón con cualquiera, me da lo mismo. A mí me ha alegrado mucho verte. Yo también, mi amor, un beso. Un beso para todo mi pueblo.